Tu sabes que misas Tu sabes que misas Solo te falta el borset Raja Raja Jatús Raja Raja Jatús El cigarrillo Que te acaban de encender Es un ladrillo En la nuca vas a ver ¿Qué crees? Paso Jatús Es un ladrillo Te acaban Si El fút Dice 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.